Doctor Nelson Gutiérrez Pero este caso que ahora vengo a contarles Es más que no deseo a nadie Y aunque me haya hecho mal a mí Es una vecinita que me ha tocado Es una vecinita que me ha tocado Y le juro que es lo más malo Que puede existir en mujer Todos la llaman la chimbosa del barrio Para ella no hay nada sagrado Que su lengua no eche a perder Habla de la tía, habla de la hermana Habla de la amiga y hasta de su mamá y hombre Habla del marido, habla de la suegra Habla del vecino y hasta de su abuela y hombre Y los que van a pasar trabajo Son los magníficos Rafa, Agundín y Sabuelito Mi gente, y les presento a la media guayaba Volamiento Compadre, que tal vez ella no es culpable Que eso que ella tiene es manía Porque a su lengua ya no se escapa nadie Habla mal del cura, el alcalde Y hasta de la madrina mía Yo pienso que no es que ella sea tan chismosa Yo pienso que no es que ella sea tan chismosa Sino que cada vez que habla La desobedece la lengua Porque ella inventa chismos por todas partes Con esa lengua tan cortante Y hasta afeita el marido con ella Habla de la tía, habla de la hermana Habla de la amiga y hasta de su mamá y hombre Habla del marido, habla de la suegra Habla del vecino y hasta de su abuela y hombre Marco Pacheco y Luis Montalvo ¡Ojo hermanos! Ay, la chismosa se atrevía Que no sé qué hacer con ella Habla de la vida mía Y habla hasta de mis colegas Habla de Diomedes De Jorge y de Poncho De Alfredo Gutiérrez Y hasta del binomio Habla de los locutores Que no sé cómo callarla Habla de Jairo Pava También de Leymarty Y de Alberto Estorlara Y de Álvaro Duarte Habla de Castillo De Mauricio River Ay, de Jimmy Pérez De Chico Mejía De César Obuto De Guillermo Alfonso ¡Oh! Y los que faltan También de ellos hablan ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.